Si soy yo, tu bebe, Aldo Caldo Búscame en mi caldo mami, hay pata resaca Que se desfideo de los chinos que sale en lata Búscame en mi caldo mami, hay pata resaca Que se desfideo de los chinos que sale en lata Búscame en mi caldo, abrete ese sobre Tengo la cuchara aquí, pa' que no sobre ni un chin Búscame en mi caldo, abrete ese sobre Tengo la cuchara aquí, pa' que no sobre ni un chin Ay mami, que resaca tengo Aldo Caldo Búscame en mi caldo mami, hay pata resaca Que se desfideo de los chinos que sale en lata Búscame en mi caldo mami, hay pata resaca Que se desfideo de los chinos que sale en lata Búscame en mi caldo, abrete ese sobre Tengo la cuchara aquí, pa' que no sobre ni un chin Búscame en mi caldo, abrete ese sobre Tengo la cuchara aquí, pa' que no me sobre na' Y ahora, el paso de la cuchara aquí, pa' que no sobre ni un chinos que sale en lata Y ahora, el paso de la cuchara aquí, pa' que no sobre ni un chinos que sale en lata Mami, búscame en mi caldo, abrete ese sobre ni un chinos que sale en lata Mami, búscame en mi caldo, abrete ese sobre ni un chinos que sale en lata Mami, bócame mi caldo. A mí me gusta, me gusta el caldo. El caldito que me gusta, mami. Dame mami, dame más. A mí me gusta, me gusta el caldo. Ese caldo si está bueno. A mí me gusta, me gusta el caldo. Rico, rico. Mami, bócame mi caldo. Mami, bócame mi caldo. Pa' tu bebé. Mami, bócame mi caldo. Ya lo vive en Puerto, mami. Mami, bócame mi caldo. Pa' ponerme como es. Sabroso, sabroso. Mami, bócame mi caldo. Aldo caldo. Apo, no me tagué, que todo he resacao. El caldito que me gusta, mami. Calientico que está. ¿Te gustó mi caldo? Pues pruébalo otra vez. Gracias por ver el video.